En un ambiente lleno de complicidad con sus fanáticos, se presentó Chinoy junto a su banda en el marco de ciclo de conciertos íntimos en el Teatro Municipal de San Joaquín. Sus seguidores disfrutaron de todas sus canciones y destacaron sus cualidades artísticas reflejadas en el contenido de sus letras cargadas de una visión social propia de Chinoy. Sí, soy muy fanático. Me gustan sus letras, la forma en que toca, todo eso. Es que es sencillo, le hace canciones a otro cantante igual y tiene buena letra y buena voz. Sí, fanática de Chinoy hace mucho tiempo. Yo lo escuché por casualidad cuando estaba haciendo como una tocata improvisada en el Parque Bustamante. Hace como cuatro años más o menos. Entonces desde ahí como que lo caché y ahí dije ya vamos, empecé a buscarlo y ahí lo he seguido. La creatividad de sus letras y su música que en verdad como que siento que transmite mucho sentimiento. Entonces me gusta, me siento y como que me ayuda a liberar un poco algunas tensiones. De esta manera, el concierto se extendió por casi dos horas realizando un recorrido por sus principales canciones, como Clara y Valpo lo hizo, haciendo un guiño también a las creaciones de su nuevo álbum. Los asistentes señalaron la importancia del Teatro Municipal de San Joaquín como un espacio de gran valor en la difusión de los nuevos artistas nacionales. Es bueno porque en Chile como que no se encuentra mucho esto del arte, como que no lo toma mucho en cuenta. Entonces esto es importante igual. Mira, lo he visto en otra ocasión, una vez lo vi en la florida cuando estuvo y muy bueno y que mucha gente, gente nueva, se acerque al folclore y a los cantantes nacionales y apoyarlo en toda su carrera, ya que en la televisión abierta no hay espacio para ello a no ser que limite sus contenidos, lo cual pienso que uno no debería hacerlo. Una gran presentación de este artista nacional que cautivó a vecinas y vecinos de todas las edades, en un escenario que cada día crece y se posiciona como una plataforma para la consagración de músicos y artistas de la escena local.